¡Suscríbete! ¿Tienes empezar esta mía, por ejemplo? No, pará, pará. Pará, pará, así no. ¿Así cómo? Porque no quiero estar con vos pensando que está Pedro metido en el medio. No, quiero que pienses que lo que pasa entre nosotros es algo planeado. Ya, no hay nadie que pueda reclamar. No, nadie, nadie, nadie va a reclamar la casa así. Yo necesito que la casa quede a mi nombre para que no termine en un remate nada más. Es carísimo, chicos. ¿Cuánto? 25 mil dólares. No, a mí no me gusta nada. Bueno, bueno, pará en un toque. Yo creo que lo puedo resolver sin que tengamos que salir a fanar. ¡Qué linda sorpresa! Entonces, ¿qué decís? ¿Seguimos con la pantalla o voy a tu casa? Hace mucho tiempo que te lo pido y me lo negás. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Curiosidad. Quiero probar. Y lo quiero probar con vos. Solo yo, güey. Sin tocar. Lo mío es mirar. Y en mi casa no entran droga ni nada raro. Yo soy una chica bien. ¿Cuándo lo hacemos? Si me pasas la ubicación, puedo ir ahora. Perfecto. Te espero. Tenemos que buscar más opciones, ¿sí? No nos podemos quedar con lo que dijo Angie. Sí, aparte, andás a ver qué se le ocurrió a la morocha, ¿no? Igual parecía tener una buena idea. ¿A vos te dijo algo? No, no, pero confío. ¿Será que va a vender las pastillas esas que le robó a la madre? Una farmacia entera tiene que vender para juntar esa guita. Sí, boludo, ¿qué te pensás? Haciendo changa vamos a juntar 25 lucas verdes, ¿no? Para mí hay que robar otra casa. No, ya robamos una casa y mira qué bien que no fue. Bueno, pero en ese momento no sabíamos en lo que nos metíamos y ahora sí. Bueno, si llegamos a robar una casa, sin cagadas. Eh, pero yo no sé. ¿Qué me mirás a mí? A ver, creo que lo que podría... Pará, te miro a vos porque vos sos el rey de las cagadas. Siempre te mandás una de más. Y bueno, para mí vos sos el rey de los boludos. Bueno, basta. No, pero es mi opinión. No, no discutan más. No sé, si me está ocurriendo que... Pará, pará. Si vamos a robar una casa, tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer una inteligencia. Camila, Camila, estamos hablando. No, vos estás hablando. Digo, cada vez que quiero decir algo me callás, tranqui. Bueno, pará. Hay que hacer un plan. Eh, Camila. ¿Qué? ¿Por qué te enojas así? Si no parás de ningunearme. Nada que ver. No, nada que ver. Además, si soy parte de esto, para correr riesgos, también puedo tomar decisiones, ¿o no? Sí, ¿y qué? ¿Y por qué me callás la boca cada vez que quiero decir algo? Parece que voy a decir una estupidez. No, mi amor, no es que para mí digas estupideces. Es que no quiero que estés tan involucrada en todo esto. Mi amor, un carajo, ya estás involucrada. Sí, pero después pasa algo. Y el que te tiene que bancar soy yo. Porque estás triste, porque... Ah, no, joya. No, perdóname, perdóname, perdón. Soy un bruto, soy un bruto. No quise... Sigo un bruto, un cabernícolas, es un pelotudo. Perdón, sí, tenés razón. Vamos, vamos, seguimos con el plan. Dale. Contales tu idea, si tenés una idea. Dale. Chicos, Camila tiene una idea. Eh, no. Bueno, recién que estaban diciendo esto de robar la casa y qué sé yo, se me ocurrió una idea. Que es que vieron que mi mamá tiene una inmobiliaria. Sí. Bueno, podemos buscarle alguna llave de alguna casa que esté en venta, que no haya nadie. Ajá. Y entrar a robarla y va a ser más fácil. ¿Cómo sería igual? Hay algo como que está medio tirado de los pelos. No quiero decir que es mala la idea, ¿eh? Pero hay algo como que no me termina de cerrar. Pero mi amor, escúchame una cosa. ¿Vos te pensás que los dueños de una casa se van a ir y van a dejar su plata en la caja fuerte? Claro. O sea, al menos que los dueños hayan sido piratas y hayan dejado un tesoro enterrado en el sol. Bueno, 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 has entendido, has entendido. Todavía tenemos las palas, ¿o no? Ya está. Camila. Bueno. Eh, me estoy meando. ¿Por qué es nuestro amigo este chabón? Bueno, amigo de ustedes mío, ¿no es? Con una guante, esta piña a fumarse este chabón, boludo, todo el día. Te juro. ¿Te fijaste bien en todas las redes de Guzmán Garibotti? A ver si aparece algún comentario o algo. ¿Qué archivo? Bueno, ahora me fijo. ¿Me lo mandaste? Sí. Ahí me fijo, ahí me fijo. ¿Y? ¿Ya se fue el comisario? Ay, la puta madre. ¿Qué? ¿Qué? Me había olvidado que estabas acá. Ay, ¿cómo te fue? ¿Qué dices? Me dejó agotada. Si saco esa frase de contexto, me encanta. No empieces a inventar. Estoy preocupada porque Guzmán no aparece por ningún lado. Bueno, ¿y con Cardone? ¿Qué tiene que ver Cardone en todo esto? Por favor, no tenés filtro, que no se te escape delante de ese quiel, que no quiero quilombos, ¿eh? Mejor. ¿Me escuchaste? Mejor así. Sí, mejor así mirá la cantidad de likes que tiene. ¿De likes de qué? Una aplicación de citas. Fantástica. ¿O no? ¿Cuándo hiciste eso? ¿Soy yo? Sí, Eugenia Grenón. Mirá, soy fiscal, soy guerrera, impune, me gustan las esposas y la cachiporra. ¿Vos me estás jodiendo a mí? No. ¿Me pusiste mi nombre? Yo soy una persona pública. ¿Qué haces? Tenés razón. Mejor le pongo el apodo. Cachi, la Cachi. ¿Borrá eso? ¿O no? ¿Qué estoy haciendo andando a caballo? Lo hice yo con un retoque. Borrá eso. Lo único que falta es que me pongas en bolas, ¿eh? Borrá eso ya. Está bien, bueno. Qué poca onda. Te pongo arriba de un tiburón, si querés. No, sí tengo poca onda, porque no entendés nada. Bueno, lo que pasa es que tengo miedo que vuelvas a ser virgen. ¿Qué? Pero es que la verdad es que no te entiendo, Eugenia. En serio. ¿Tu vida es esto? Dormir mal, levantarte peor. Ir a la fiscalía a tomar declaraciones. Preocuparte si Ezequiel sale con alguien. Si falta la facultad. Venir a tu casa, que la BTB, que los impuestos, que si hay arroz. Bueno, basta, 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 basta. Basta. No te quiero escuchar. No te quiero ni escuchar. Eugenia. ¿Vos te querés que yo no sé que mi vida es aburrida? ¿Vos te querés que yo no sé? No, no es aburrida. No es aburrida, es automática. Y necesitas un cambio. Eugenia, por favor, yo te admiro. ¿Vos te viste traburando en la fiscalía? ¿Vos te viste alguna vez de afuera? Podés con todo. Vienen abogados, vienen gente pesada y vos podés con todo. Te ponen una bala arriba del escritorio y vos podés con todo. A mí me llegan a hacer eso, me tengo que esconder abajo del escritorio con las ratas. Pero vos no. Vos seguís adelante y te olvidás. Pero te estás olvidando lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tu corazón. ¿Mi corazón? Sí. Cuando entregué mi corazón me lo rompieron en pedacitos, mi corazón. Hace 23 años, Eugenia. 23. Está bien, te acepto que quizás hacerte una app de citas fue un poco rápido. Uf. Pero prométeme que te vas a ocupar de vos. No sé si. Prométemelo. Bueno, te lo prometo. ¿Ya? Ya. Ahora está bien. Gracias. Gracias. Adelante. Hola. Permiso. Qué bueno que viniste. Pensé que no te ibas a animar. ¿Por qué no? Pónete cómoda. Son mucho más lindas en vivo y en directo. Gracias. Vos también te ves diferente. Están claras las reglas, ¿no? Sin manos, sin celulares, sin cosas raras. Quédate tranquila. Sabés mi dirección, así que no soy ningún pervertido. ¿Un poquito, tal vez? Bueno, un poquito. Cada uno tiene sus mambos. Hace poco tiempo me quedé viudo. Y esta cosa, viste, de salir no... No me va. Así que uno, viste, no es de madera. Me vino bárbaro la página. Sí. No salís de tu casa, te tirás en el sillón y prendés la tele. Exacto. Y con los cochicas hermosas como vos. No. Gracias. Pero no le puse nada, ¿eh? ¿O qué? ¿Tenés la plata? Sí. El show es de media hora. Y no hago otras cosas. No soy prostituta. No, no me gustan las prostitutas. Tampoco quiero sexo. Solo mirarte. ¿Te molesta si fumo? Bueno, es parte de mi fetiche. Estás en tu casa. Ok. ¿Estás listo? Adelante. Adelante. Cree que juega con tu corazón, pero vos ya estás en otra. Horrible. ¿O vos también te pareces una estupidez lo que dije? No. No, a mí no. Bueno, a Diego sí. Me parece ser el más pelotudo que escucho en la vida. Pero viste como es Diego que no escucha a nadie. Bueno, yo soy la novia. Bueno, pero él piensa que así te cuida, Cami, qué sé yo. No, me viene ninguneando. Además, yo no necesito que me cuide nadie, ¿o no? Bueno, pero decíselo. No, en serio, te decíselo. Capaz que el problema es mío. Me quiero hacer la pistolera y no me sale. No lo hagas. ¿Y qué? ¿Lo dejo en banda a todos ustedes? No lo dejás en banda, Cami. Un man se murió. Sí, ya está. Ya nadie nos está obligando a hacer nada. Estamos todos juntos en esto, qué sé yo. ¿Y si sale mal? Inventaremos sobre la marcha. No sé si tengo ganas. No sé después de todo lo que pasó de seguir con estas cosas. Yo también tengo miedo. ¿Sí? Sí, que te pensás que no. No duermo, me dan palpitaciones, me suelen las manos. En serio te estoy diciendo. Pero bueno, esto se va a terminar en algún momento. Ahora hay que buscar la forma de ello. Repartir esta casa entre todos y que cada quien arranque para donde quiera. ¿Sí? No podemos salir con las manos vacías después de todo esto. ¿O no? Sí. Arreglamos para verlo y nos rompimos la cabeza. Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza. ¿Quién es? ¿A quién llamaste? No, a nadie. A nadie. No, no, no llame a nadie. No pasa nada. Pará, a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces, pibe? ¿Dónde vas? ¿Qué haces acá? Nene. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo que buscás? Te estoy viniendo a buscar. Pará, pará. Un segundo. No, 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 a mí no me casé. Lo conocés antes. ¿Cómo quién soy? Es mi chofer, es mi chofer. Él me trajo por seguridad. Te dije que esperaras afuera. Vamos. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Te estoy diciendo que vamos. Agarra las cosas, dale. Después hablamos, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¿Cómo te vas a parecer así mientras estoy laburando? ¿Quién carajo te crees que soy? Vos te estás prostituyendo por plata, Angie. Encima me juzgás, vos no tenés cara, Johnny. No te estoy juzgando, pero esta es la idea que tuviste. ¿Con cuánto tiempo vas a estar? Por 25 mil dólares. No me estoy prostituyendo, imbécil. Ay, ¿cómo llamás a esto? Llamo, ¿cómo? Ver donde tiene el canuto un chabón con semejante mansión. En un banco, ¿dónde lo va a tener? Vos sos tarado, ¿no? Estos tipos no tienen guita por si les pasa algo, por si pierden una tarjeta, por si pagan cuentas. Están llenos de guita escondida. No puede ser. Me la mandé, perdón. No, perdón las pelotas. Me seguiste y te mandaste a tocar el timbre. ¿Quién te crees que sos, mi papá? Es que vos no te pongas, no da que hagas todo esto por el grupo. No haces falta. Bueno, es problema mío lo que hago yo. Es problema mío. Yo no tengo por qué darte explicaciones de nada a vos. Si estás caliente conmigo, ¿sabés qué? Pagame y te mando todas las fotos que quieras. Pero a mí déjame de romper las pelotas. Hola, Pedro. ¿Cómo que está internado? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo va a ser el día, doctora, que usted va a estar ahí, sentada con amigas, escabeando whisky, cagándose de risa, un poquito en pedo y no trabajando? ¿Cuándo va a pasar eso? No sé. Estoy un poco obsesionada con el caso Guzmán. ¿Un poco? ¿Sabés cómo me pongo cuando no puedo desentramar un caso? ¿Y apareció el tipo este? Todavía no. Es todo muy raro. Lo que más me preocupa son esos dos pibes que pusimos en cana. Que dicen que Guzmán les pagó para que se autoincriminen. Es raro, ¿no? Que por un lado Guzmán haga eso y por el otro lado nos insista que sigamos investigando. No es lógico. Por eso mandé a arrastrar su celular a ver si logramos localizarlo y que ratifique su denuncia. ¿Te aburrí? No, 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 no. No me aburriste. Estaba atento escuchándote porque quizás se me ocurre una idea y te puedo ayudar a resolverlo. Sí, dale. Escúchame, hablé con Martina. Ajá. Sí, la invité a cenar. Ah, buenísimo. Me encanta. Mi plan preferido. Está bueno. A veces hay algo que se llama consultar. Más o menos te hago un ejemplo. Como, che, Zeta. Hola, ¿cómo estás? Hola, mamá. Bien, yo bien. Che, lo invité a cenar a Martina. ¿Te parece bien? No, no me parece bien porque quiero cenar solo con vos. Bueno, pedimos sushi, pedimos sushi. Hijo, te amo. Te amo, mamá. Vamos, vamos, vamos. Así. Pero es que es muy dulce. Me da lástima. Además, ya la invité. ¿Qué hago? Desinvitala. No sé, mamá. No. Ok, ok. Me tenés que consultar. La cancelo. No, no, pará. Bueno, pará. No la canceles. Ya está. Que venga. Lo único que te pido es que la próxima vez me avises. Nada más. Eso estoy diciendo. Ok. Te prometo. Pero hagamos una cosa. Si aceptás que venga, trátala bien. Porque ella tiene ganas de que las cosas sean diferentes. Y yo le creo. Está bien, mamá. Está bien. Sí, la voy a tratar bien. No hace falta que te quede. Ya me trajiste. Si querés, anda. Por lo menos déjame compensar la gada que me mandé. Sí. Ahí está Pedro. Hola, mi amor. Tranquila que no pasó nada, ¿sí? Está bien. Está fuera de peligro. Cruzó un semáforo en rojo nada más. ¿Muy fuerte el choque? No, no pasa nada. No se rompió ningún hueso. Tiene un par de traumatismos leves. Pero se va a quedar en observación hasta mañana. ¿Mi mamá? Está ahí en la habitación con él. Trata de no pelearte, por favor. ¿Qué hace acá? No sé. Cuando la llamé a tu vieja estaba ahí con ella. Creo que la trajo. Hola. Gracias. Vos viniste con Angie, ¿no? Sí. No la iba a dejar sola en esta. Ustedes son muy amigos, ¿verdad? Muy. Desde la primaria. Sí, sí, claro, claro. Los vi bastante juntos últimamente. ¿Vos tenés novia? ¿Qué me estás preguntando? No, digo, pero si tenés novia podemos salir los cuatro algún día. Gracias por traer a mi mamá. No, tu papá va a estar bien. Sí, me acabo de enterar. Bueno, va a ser mejor que me vaya. Tranquila, Viviana. Todos somos grandes y tomamos decisiones. A veces buenas, a veces malas. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Igual no tengo la cabeza como para pensar en eso ahora. ¿Por qué no vas a ver a tu papá que le va a hacer bien? Sí. Gracias. ¿Ahí está bien? No sé. Bueno, ¿estás cómodo? Cómodo, ¿te parece que estás cómodo? Digo, por la almohada, sí, estás cómodo. Hola. Hijita. Mi amor, no quería que te preocupes mucho. Justos. Despacito, despacito que le duele todo el cuerpo. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Quería ver lo que era manejar sin manos. No sé. Es un gracioso usted. Ah, sí, un chiste. Buenísimo. Estoy bien, de verdad. Nada grave, una distracción. Hoy mismo me dan el arte. No, hoy mismo nada. No. A ver si lo convencés que se tiene que quedar en observación. ¿Qué pasó? ¿El choque te afectó el cerebro? No, mi amor. Es que soy médico de toda la vida. Ya sé cómo es esto, lo que necesito, lo que no. Hoy mismo me dan el arte. No, no. Yo también soy médica y hoy te toca ser paciente. Voy a salir un ratito. Mirá lo que nos escape. Sí. Fíjate si me conseguís un flancito. Sí, ahí me fijo, Juan. Ahí vengo. Decime una cosa. ¿Habías tomado? No, tomado no. Estoy sobrio. De verdad. Me distraje con el teléfono. Un accidente. Ok, bueno. Lo importante es que estés bien. Hijita. ¿Qué pasa? Vos sabés que mamá y yo... Sí, ya sé. Que se separaron, ya lo sé. Pero no hablemos de eso ahora. No. Te amo, te amo. Mucha voz. Te espero. Hola. Estoy en una llamada. Pasa. Sí, gracias. Gracias, Eugenio. Pasa. Dale, pasa. Mándate. Z está en la habitación. Discúlpeme, Mario, la interrupción. Sí, dígame. No, no es nada, doctora. Mire, le decía que me acaba de llegar el informe sobre el rastreo del celular de Guzmán. ¿Y arrojó algún dato? En las últimas horas del día de ayer se lo pudo ubicar en San Isidro y a la tarde el reporte lo ubica en la zona de Luján. Bien, ya tenemos una ruta. ¿Y hoy, ahora, últimos movimientos? Desde anoche no hay más datos como si estuviera apagado. O se lo robaron o cambió de línea o se fue del país. Mire, se hizo un relevamiento de aeropuertos y vías de salida y acá indica que no cruzó ningún paso fronterizo, al menos legal. Ya pasó demasiado tiempo. Tendríamos que reportarlo, difundir su cara y a ver si tenemos suerte. Esto ya me huele raro que quiere que le diga. A mí también, Córdoba. A mí también. ¿Hablaste con papá? Hablé con la tía. Ves vos está mucho mejor, más contenta. Bien. Ojalá valga la pena, ¿no? Todo esto. Pensar que nos metimos en este quilombo por él. Estás asustada, ¿no? Sí. Pero estás. No sé, ¿cómo? La verdad, por inercia. Porque no tengo hambre. Pero el que está comiendo bien es Giovanni. ¿No? Ahora sí perdí el hambre, ¿eh? Ah, es un hijo de puta. Ya veo cómo va a ser vivir acá, ¿eh? Tomátelo como si estuvieras viéndolo en un hostel, boluda. Sí, justo. El mejor hostel de mi vida. Podría ser peor. ¿Vos cómo estás? Te vi con Mía. Estás ahí a los besos con ella, ¿no? Me llevo bien. Tenemos muchas cosas en común. Está fuera de todo esto, así que está bueno. Un poco de aire fresco. Sí. Me gusta que estés con ella. Me cae bien. Y siento que lo necesitabas. ¿No? Ah, bueno. Pero este pibe se tomó una pasta, hermano. ¡Dale, vos! Pará que le voy a decir que se calme porque no lo banco más. ¿Qué pasa, loco? ¿Podés parar un poco con la maratón que se escucha todo? ¿Qué pasa? ¿Te pusiste celosa? No te tocó ni con un palo, capo. Dale, boludo. En serio, se escucha todo. Estoy con el chino en el cuarto. Pará un poco. Bueno, ¿sabés qué? Andá y pegate un baño de agua fría. Dale. ¿Dale? ¿Vos te querés sumar mejor? Re, me sumo. Ahora te golpeo la puerta, ¿vale? Dale, imbécil. Pío de mierda. ¿Qué onda? ¿Te escuchaste? Todo. Al igual que el resto del barrio. Pensé que te habías ido. No. Como que no sé si es el mejor plan irme a casa ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, estoy rara. Me parece que son las hormonas. ¿Qué sentís? Y es como una montaña rusa emocional. Pero, ¿y vos sentís algún cambio o algo distinto? Sí. Al principio te repega emocionalmente. Y no sé, como que me duelen un poco las tetas. Es horrible. ¿Y pensás ir por todo? Operación, un cambio de documento. Sí, no sé. Como que si lo pienso todo junto me abruma un poco, pero... Es que es un montón, todo. Sí. Cuesta entenderlo. A mí me cuesta muchas veces. Siento que igual más adelante lo vas a ver todo con más perspectiva y vas a sentir que realmente valió la pena. ¿No? Puede ser. ¿Qué onda, gomboloca? Alta corta más. Vos no dejás comer. No comes vos tampoco. ¿Te podés ubicar? No es un telo esto, Giovanni. ¿Qué te pasó? Eso de aventurera a Hortiva en dos segundos. Creo que estás con Eli. Le dan los novios. Nada. Te damos el bote al agua ahí cuando pintan, mamá. Vos sabés que yo no me caso ni a padre. Me imagino el soltero más codiciado. Igual no te pongas celosa que hay para todas, ¿eh? Nada, verdad te digo. ¿No te pinta? ¿Qué cosa? Y no sé, Eli, vos, yo, uno tira el centro, el otro la cabecea. ¿Un trío? ¿Un qué? Un trío. Mi palabra favorita. ¿Vos sos pelotudo? ¿Qué te pensás? ¿Que porque soy trans me viene bien cualquier cosa? No, bueno, pará, loca. Tampoco te lo tomes así. No te propuse nada malo, perdón. Sí, me lo retomo así. Me re enojo, ¿sabés? Mirá, no sé con quién estás acostumbrado a estar, pero no somos todas iguales. Pelotudo. Yo me estoy yendo. Si querés pasar a verlo, pasa. Ok, gracias. Nos vemos. Una nueva noche fría en Buenos Aires, afuera está más fresco que en tu corazón. Yo era tan de Libra y vos de Aries, complementario aunque no funcionó. Tal vez fui muy tímido, lo dije todo, todo lo que sentía por vos y terminó. El tiempo fue por mí, que se acabó y te cuento, que en verdad te quería. Y ahora que no te tengo, tengo, quisiera rebobinar el tiempo, tiempo. Muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, lento. Te fuiste y no logro estar contento, lento. Muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Voy a olvidarme cuando te tenía encima. Ojito claro, más bonita que Angelina. Verte con otro me hace caer en la luna. Si estando juntos, baby, me sentía en la cima. No sé qué puedo hacer ahora. Si tú estás tan lejos y me ignoras. Tome de más, discúlpame la hora. No quiero ser el que te joda. No puedo dormir porque te sueño y pienso que te puedo recuperar. Y ahora que no te tengo, tengo, quisiera rebobinar el tiempo, tiempo. Muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, lento. Te fuiste y no logro estar contento, lento. Muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Tú tan guapa. Me encantas, me encantas, pero te perdí. Te perdí. Te perdí. Tú tan guapa. Tan guapa. Me encantas, pero te perdí. Y ahora que no te tengo, todo es un desastre. Yo sé que te perdí. Por cobarde, por más que quiera ir a buscarte. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Y ahora que no te tengo, no te coño produciendo. ¿Qué pasó? ¿No puedes dormir? No. Ahora yo también me desvelé. ¿Vení? Mi amor, no, no es esa clase de desvelado. Sí. Perdón. Bueno. ¿Me abrazas? Bueno, ahora pedimos helado. ¿Querés un cortadito también? Sí, pero... ¿O cafecito qué? No, un cortado está bien, pero déjame que lo traigo yo. Que vos estuviste haciendo todo y no para que ni un segundo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Bueno, ok. El café, dejo que lo traiga. Es amorosa, Martina. ¿A vos qué te pasa? ¿Que estás tan apático o sos un maleducado? ¿Por qué soy maleducado? ¿Qué hice? Porque no le dirigiste la palabra en todas las noches. ¿Me tuve que hacer cargo yo? ¿Qué querés que le diga? O sea, ¿cuántas veces fuiste al Picadilly Circus? Ay, yo fui tres veces. Y me encanta la obra de teatro que hay. ¿Qué le voy a decir? Por Dios. Yo voy dejando el café y me voy yendo. No, 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 por favor, no te vayas. Eugenia, está bien. Ezequiel no quiere que yo esté acá y yo tampoco, así que... ¿Qué? Que disculpate. Que disculpate de que si tienes razón, ¿de qué me voy a disculpar? ¿Es verdad? La estamos pasando como el orto, no tenemos onda. Bueno, no se trata de onda, se trata de ser un poco... ¿Qué? Educado, digo... ¿Qué querés, que le pida disculpas? Sí. Pero si no estamos cómodos ahora, la estamos pasando mal. ¿Qué, qué...? Por favor, Ezequiel. Martina, te pido mil disculpas por esta cena, porque vos creas que nosotros en algún futuro vamos a ser hermanitos así, unidos. Eso no va a ocurrir. Te pido disculpas. Tal vez me ves y te acordás de papá. Sí, puede ser, puede ser, pero eso yo lo voy a tener que ver en terapia. De lo que estoy seguro es que yo estaba muy feliz sin ustedes dos. Horrible. Horrible lo que acabas de decir. Lo mismo dijo Cardone de vos, horrible. Yo no voy a jugar a la familia ensamblada. Ni en pedo. Permiso. Disculpame, te pido mil disculpas. No, no, Eugenia, está bien, no, no me tenés que pedir disculpas. Sé que él tiene razón. No, no tiene razón, está totalmente equivocado. No, me parece que no. Uno de los vínculos los tiene que sentir y si no lo siente... Yo estaba muy ilusionada con tener un hermano, pero bueno, no lo puedo obligar, así que... Bueno, pero no te vayas. Que él no esté no significa que vos te tengas que ir. Por favor, sentate y tomemos un café juntas, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Querés que me vaya? Yo no me quise meter con tu laburo. Mentira. Sí que te quisiste meter. Y te metiste. Bueno, perdón, o sea... Perdón. Si igual fue cualquiera querer resolver lo de la guita yendo a chorearle al tipo este. ¿Quién es? ¿Lo conocías de antes? Sí. Hace un año que me viene pidiendo que le haga un show privado en la casa. Y como está forrado en guita, pensé que podía llegar a funcionar. No sé. Bueno, pero ir a la casa es un desconocido. No sé. Complicado, Angie. Matar a un tipo también. Afanar una casa también. Afanar una camioneta también. ¿Me querés hacer una lista de las cosas que son peligrosas? Sí, ya sé. Tenés razón. Te tendría que haber acompañado a ir con vos en vez de preocuparme al pedo. Por ejemplo. No, y si yo hubiera estado con vos, ni loca dejaba que te robes esa camioneta. Igual admito que me rebancaste hoy. Me llevaste al hospital, estuviste conmigo. Capaz que te perdono. Capaz que me tenés que cuidar vos a mí. Capaz. Nadie tiene que cuidar de nadie. Y hay que ver qué mierda pinta en esta vida. Disfrutarlo. Y ya. Capaz. Vení. Bueno. Ahora hacerme un favor y dejame un rato sola. Todo bien. Chao. Chao. Cualquier cosa que necesites, ya sabés dónde encontrar. Hola, amor. Hola. Hola, amor. ¿Pero qué haces acá todavía? Acá estoy, para vos. ¿Estás bien? ¿Me estás cargando? ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te sentís? Sí, acá estoy. Decime qué fue lo que te dijo Majo antes de mi accidente. Dale, por favor. O al menos decime que sumarle dramatismo sirvió para algo. Sos tonto. No, es un chiste. Ríete, ríete que eso me hace bien. Ríete. Estoy riendo. Estás hermoso. ¿Decís? Muy. ¿Qué te dijo? ¿A qué fue? Nada, estuvo todo bien. Vos tranquilo, no te tiene que interesar eso. Pero fue una conversación muy madura. Y yo creo que te está soltando. Es eso, básicamente nada más. Y sí, creo que esta vez pude ser bien claro con ella. Me pidió que te cuide. Debería aprender a cuidarme solo, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? El accidente para mí fue como un cachetazo. Porque... Me sirvió para pensar. Para entender. Porque me pude ver muerto yo. No lo digas. Pero es la verdad. No, dale, no lo digas. Y eso me hizo pensar para bien. Me hizo entender que yo no quiero que me quede nada pendiente. Que tengo ganas de vivir. Muchas ganas de vivir. Y que me gustaría que sea... Cerca tuyo. Todavía estoy vivo. Todavía respiro. ¿A vos te gustaría también? Decime que sí porque me muero. Me muero. Me muero muerto. Me muero muerto. Uy. Toma. Ahogando mis penas con alcohol. Igual no pretendas que te use como pañuelo, ¿eh? Eso sí, yo no... No te voy a usar como pañuelo para que me seque las lágrimas. Ay, dale, si está llorá. Llorá tranquilo. ¿Qué, no vas a llorar porque sos chabón? No tiene nada que ver eso. No quiero llorar. Acéptalo. Nos pasa a todos. Y que tu viejo te haya ninguneado toda tu vida ahora te afecta. ¿Cómo? No dejándote querer. Ahora tu hermana te trata de dar bola, vos le cortás el rostro. Es todo parte de lo mismo, ¿eh? Para que te quieran hay que dejarse querer. Mirá qué lindo eso que estás diciendo. ¿Sabés que ahora voy a ir a buscar un espejo? Y se lo vas a decir al espejo. Tal cual. Tal cual lo dijiste. ¿Qué decís? Digo que vos no te dejas querer. Eso te estoy diciendo. No estamos hablando de mí. Sí, porque yo estoy enamorado de vos. Y no me dejas quererte. No entiendo por qué cambiás de tema. Pero es que no estoy cambiando de tema y te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio. Sí, yo también te estoy hablando en serio. Enamorarte es un montón. Es higiene. Ya sé que... Nos conocemos hace un segundo. No, hace dos días. Dos días hermosos. Aparte, ¿qué? ¿No crees en el amor a primera vista? No, bueno, la cerveza me parece que no fue una buena idea para vos, claramente. Mirá, primero que si yo me pongo en pedo con este poquito, soy un pelotudo. Y segundo, que quizás yo estoy chapado a la antigua o no sé. Tengo algunos conceptos medio jovatos, pero... Yo estoy enamorado de vos. De verdad. Sí, te creo. Te creo. Bueno, ¿y entonces? No sé. Ni sé lo que quiero. Voy, vengo. Te voy a lastimar. No tengo ganas. No me vas a lastimar. Sí, Zeta, te estoy lastimando. Te estoy volviendo loco. Pero es que no me estás lastimando. Me la estoy bancando también. Me estoy bancando los 7's, los 8's, los 9's. Hasta 10 no paro. Mora, mira, quizás, no sé, pero quizás te das cuenta que no tenés que estar con nadie más. Y conmigo te alcanza. ¿Puedo ir con la boca hacia ahí y darte un día? No, no, sos chapado a la antigua. Sos un dinosaurio, eso no se pregunta. Che, escuchá. No, no quiero hablar. No quiero hablar. No hablemos, basta. No hablemos más. Te quiero dar besos solos. Listo, silencio, se acabó. ¿Vas a ir al hospital? Sí, le voy a llevar ropa limpia a tu papá. Gracias. ¿Querés que te acompañe? No, no. Está bien, hacé tus cosas. ¿Y qué va a pasar cuando le den el alta? ¿A qué te referís? Dale, ma, te conozco. Lo vas a traer acá, lo vas a cuidar. Bueno, esta es su casa también, ¿no? Si quiere venir, supongo que me iré a un hotel. Creo que es lo mejor que puedo hacer por mí. Guau, me gusta escucharte plantada. Pero ya no sentís más nada por él, ya no lo... No, hija, ¿cómo me preguntás eso? Claro que sí, lo sigo queriendo, pero... Bueno, siento que las cosas son así. No puedo ir contra eso, contra lo que está pasando. Sí. Bueno, yo sabés que te banco en la que decidas. Espero que lo sepas, que contás conmigo. Gracias. ¿Sabés qué? Siempre fantasé que si me separaba con tu papá, vos ibas a estar del lado de él. Ay, mamá, ¿qué decís? Bueno, no sé, lo pensé. Yo lo quiero a los dos. ¿En serio? Y sí, obvio que sí. Qué lindo escucharte decir eso. Hermosa. Che, loco, ¿tanto les cuesta vaciar los ceniceros? Rampá los huevos. Qué golazo metió, boludo. Si tiró al centro, le salió el arco. ¿Qué sabés? Eh, queso de vidrio, loca, dale. Estoy limpiando, es un asco todo esto. Bueno, un asco tampoco, porque siempre fue así y funcionó. Las cosas funcionaron así. Las cosas cambiaron, ya no vivís solo. Vos no decís nada, ¿te quedás callado? Vos no decís nada, ¿te quedás callado? Hola, buen día. Buen día. Hola. ¿Qué onda? Che, qué triste este desayuno, ¿eh? ¿Me traes una taza, por favor? Acá no está papito para cocinar, ¿no sabés? Te ando a buscártelo vos. ¿Sabés qué? Gracias a papito no vamos a poder quedar con esa casa, así que no se rían, mabos. ¿Qué hace Guzmán en la tele? Buen día. Nene. Son las once. La mesa no puede quedar puesta hasta el mediodía. Hostia, déjame escuchar. ¿Por qué tan de interés lo conocés? Porque es de la tele, ¿o no? Sí, es un famoso o algo así. Seguro que es famoso, si no lo vamos a buscar por la tele. No, es el hijo de un sindicalista, el Tata Guzmán. Hace poco le reventaron la casa, se inició una causa y ahora el masculino no aparece por ningún lado. Es que ensónto. En este país ya no se puede vivir más. Me tenés que consultar, Eugenia. No podés exponer una foto de Guzmán así porque sí en la televisión. Si te hubiera consultado, me hubieras dicho que no. Pero por supuesto que te hubiera dicho que no, es un tema delicado. ¿Y por qué es delicado? A ver, y si el padre de Guzmán está ocultando algo, nosotros tenemos que adelantarnos. Pero hay protocolos que seguir, Eugenia. ¿Vos no lo sabés eso? Escúchame, Lorenzo, yo seguí todos los protocolos. Está desaparecido. Hay que difundirlo a ver si alguien sabe algo. Tenemos que ubicarlo. ¿Y si lo secuestraron? ¿Y si el tipo está secuestrado y los que lo secuestraron ven la foto de Guzmán en la televisión y se ponen nerviosos? Si está secuestrado en este momento, ¿vos te pensás que no hubieran pedido un rescate? Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y qué hacen acá? ¿Cómo que hacen? Estamos hablando de un caso. ¿No pueden hablar del caso en la fiscalía? ¿Lo tienen que hablar acá en la casa? Esta es mi casa. Y si yo quiero trabajar desde acá, trabajo desde acá. No empecemos con boludeces. Bueno, mamá, tranquila. Hablame bien. Te estoy preguntando nada más. Ok. Acostúmbrate porque voy a trabajar mucho desde acá, ¿eh? Está bien, está bien. Tranquila. ¿Y esa chica? Mora. Están saliendo. ¿Con Ezequiel? Sí. Perdón, ¿pero no es un poco vulgar esa chica para Ezequiel? ¿Se te cayó, Lorenzo? ¿Eh? Un prejuicio se te cayó. ¿Cuál sería el problema? No, 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 ninguno. Pensé que Ezequiel aspiraría a alguien un poco mejor, mínimo una chica universitaria como él. ¿A vos también te tengo que poner los puntos? ¿Qué te quedaste en los 90? ¿Cómo vas a cuestionar la clase social de la novia de tu hijo? ¿Pero vos qué carajo te importa si no tienes plata? ¿Qué te importa? No, no quise decir eso. Pero... Vos tenés un montón de plata y sos un sorete. Sos un sorete que me abandonó apenas nací. Bueno, basta, Ezequiel, por favor. No, basta nada. ¿Qué carajo te importa? ¿No entendés que ella tiene siete hermanos que mantener? Está trabajando. Bueno. Así que no digas pelotudeces. Basta, Ezequiel. Porque no sabes nada de ella. Entonces no digas, boludeces. Basta. Bueno, vamos. Ya está. ¿Vos sos un desubicado? No sé si querés acercarte a Ezequiel. Me parece que no es la manera. Perdona, es de otro mundo. No, está todo bien. No, no está todo bien. Es un idiota. En serio. Está todo bien. Comunicarse a la comisaría más cercana. ¿Todo bien? Hola, hermosa. Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Me haces un cafecito antes de irme? Sí, obvio. Vení. Disculpá, Lopo. Gracias. Tengo un reviaje a estar hace. ¿Quién es esta pinta? ¿Qué mierda es esta pinta acá? Buenas. ¿Cómo la va a traer a la casa? ¿Estarado? ¿Qué pasó? Escúchame, lo están buscando a Guzmán por todos lados. Y acá va a aparecer en la televisión. ¿En serio? Sí. Esperemos a que se vaya esta piba, ¿sí? ¿Qué piba? Ah, una piba. ¿Qué tal con Giovanni? ¿Qué tal te importa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo les traje esto. ¿Y todo eso? ¿Lo afanaste? No, nene. Fue trabajando. ¿De qué? Bueno, se los voy a contar. Total, ya somos chorros. Murió gente por nuestra culpa. Al lado de eso, lo mío es un poroto. ¿Qué onda? ¿En cuál andas? Vendo contenido hot en una aplicación. ¿Qué onda? ¿No me delitas el link así? ¿Chumbo un poquito? ¿Toda esta plata vendiendo contenido hot? ¿Qué te importa? Está bien, está bien. Ya no me da vergüenza decirlo. Igual son solo fotos, o sea, no es nada. Angie, no te justifiques. Ni nosotros ni nadie te puede juzgar. Me pegó bastante plata para un solo encuentro. Bueno, cuestión, hice el intento, pero no llegó a juntar ni un cuarto de lo que nos pide el escribano. ¿Vos tenés la dirección de este tipo? Sí. Sí, si el chabón te paga eso por una hora, debe tener bastante plata en la casa, ¿o no? Sí. Eso mismo les iba a decir. Vámonos, que la noche es larga y entre vos y yo Y estamos tan confundidos Y alternamente unidos Déjame y escucharte y entrar en razón Si el tren sigue girando, vamos Entonces dale para adelante Que ya me ganaste al llegar Bueno, nos vemos pronto, ¿no? Cuando quieras. Chao. ¿Estás seguro que no escucho nada, no? Sí, no escucho nada. Además se da confianza a la pida, no se preocupe. No tengo minas, pero tengo un laburo interesante. Lourito Piola. Vas, haces reposo, ya lo escuchaste a Pedro. Yo me voy a arreglar, de verdad, no te preocupes. ¿Y cómo te vas a arreglar? Te vas a vivir a lo de Diana, ¿no? Bueno, a Juan le dieron el alta Y me daba cosa, ¿viste? Dejarlo. ¿Y está durmiendo acá, Juan? Se está descansando, sí. No entiendo por qué no me respondes los mensajes. No vivo pendiente del celular. Dale, Angie. Estás todo el tiempo en línea. Seguramente a tus amigos le respondes. Mirá en la que estoy. A punto de caer en cana. No tengo a nadie. No tengo nada. Eso no es tan así. Pero vos sos el colmo. No pensás en Carmen. Lo que estaría sufriendo. Viendo a Emanuel convertido en M. A ver, Inés. A ver. A ver. Carmen hizo todo por él. Todo. Vos la sabes perfectamente. Era la madre para ella. A ver. Entramos, afanamos y salimos. Nada más, ¿ok? Están seguros que no hay nadie, ¿no? Sí, yo hablé con el tipo hoy a la mañana para pedirle perdón y me dijo que iba a estar en un congreso en Mendoza. Ay, si me dijiste que el chabón se fue a Mendoza. Sí, estoy segura. ¿Y entonces por qué la alarma está desactivada? Debo reconocer que últimamente le pone onda, pero no sé, yo creo que él hubiese preferido tener un hijo normal. ¿Normal? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, loco? ¿Quién sos vos? No, no. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Eh, ey, 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 ey! ¡Eh, ey, 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 ey! ¡Eh, ey, 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 ey! ¡Al piso, al piso, al piso, al piso, carajo! ¡Dale, dale, dale, eh! Pero antes me vas a decir la clave de la caja. ¡No, eh, ey, ey! ¿Te la vas a decir o no? Mirá, papá, alto, faco. Somos nosotros, guacho. ¿Están los parajuntos, está? ¿No se te ocurrió llamar a las 9-11? No tenés nada en la cabeza, Angie. No lo pensé, Dogo. Lo vi, me asusté, pensé en Álvaro y no se llamé. ¿Les puede explicar por qué se están peleando ustedes dos? Me está recriminando que llamé a la policía. No sé, encárgate vos. Esas zapatillas cuentan un huevo. ¿Cómo carajo las compraste? Pero para un poco, flaquito, ¿qué te pensás? ¿Que te tengo que dar explicaciones a vos? ¿De dónde saco la guita? Pero hay chicas a las que les gusta que la llamen, que les estén encima, que les manden mensaje. Angie, no. Angie es libre. Había otros sillones igual. Bueno, pero me gustaste. ¿Cómo me vas a hundir así, boluda? ¿Qué hicimos así? ¿Qué conocí? Dale, vamos, vamos, dale. ¿Qué por qué te tengo de acercarse, Ezequiel? ¿Cuántas veces te vi llorar por él? ¿Una vez que haces algo bien? ¿Estás con ganas de unas fotos? Aunque haya venido con la cara tapada, estoy seguro que la persona que estuvo en mi casa fuiste vos. ¿Qué por qué te tengo de acercarse, Ezequiel? 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 ¿Qué por qué te tengo de acercarse, Ezequiel?